El alma necesita alimento, que te llenes de ganas, que sueñes con los ojos abiertos. No bajes los brazos mañana, será un nuevo día y volverás a llenarte de esperanza. Que si la vida es una gran aventura, que si los sueños hay que perseguir. El Maestro Colombo está guapísimo. Yo soy el amo de la comedia, güey. Claro, sí. Esa es la mojita se delantera, este ya no... Pero no es ni siquiera porque... Me muevo, me muevo y se va a ver. Sí, con poquitito y en la pelota. Págalo. Que no se note... Ajá, vamos a ver. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. El pelo, Mariano. Pobre feo. Miguel Ángel. Pobre feo. Hola. Oye, este... Todos los que somos los cantantes. Todos los que somos los cantantes. Pero... Yo no iba a salir. Esta hora de la mañana no funciona muy bien. Te ves muy bien. Sí, te disfrazé bien. Te disfrazé bien. Es como que en la mañana... Y Mariano cantando ópera a estas horas de la mañana. Una pola, ¿no? Ah. Ah, la poli... Sí, sí, sí. De repente se te sale un gato. La abuela que está llegando. La abuela Laura Luz. El maestro... Ya, tú ya estás muy chota. Tú ya estás muy chota. Sí, ya córtale, ya chota. Ana María Collado que hoy viene... Eh. Ana María Collado que viene súper juvenil. Y jovial. Miguel Ángel que ya se quedó pasmado. No, me quedé corriente. Sí. Pobrecito tan feito. Sí, sí. Sí, sí. Estás pero loco. No hay cosa más grandiosa. No hay mejor ocupación. Dedicar la vida al escenario. Diariamente lleno de emoción. Un maravilloso sentimiento. El gran momento es la función. No me prendan ya. Estamos jugando a los pieses. Estás totalmente estirada. No sé. Sí. ¿Por qué nadie...? Ahora, sube, sube. Sube, sube. Ya, ya, no. Pues ya no. Vamos a ir de milones. ¡Ah! Descanse, descanse. No, o sea, yo... Yo no te dije que la dije. A ella la he visto con su vez. O sea, ella dijo. Sí. No hay cosa más grandiosa que le... ¡Qué guapos! ¿Qué estás haciendo, Luis Carlos? Berlín. Estoy trabajando para McDonald's. Muy contento. Hay un personaje muy importante. Sí puedes decir, ¿no? ¿No puedes decir el nombre? No. ¿No puedes decir el nombre? Gracias, este... ¡Ah, claro! Es que... Y aparte, tomando clases de canto, jazz y ballet para... Mejor, mejor. Para el teatro. O sea... ¡No! 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 Es mi besos. No. ¡No! Se respira entre Kun y Xiom. ¡No! Ah, ok. ¿Dónde está ese hombre? Yo, Marika. ¿Por qué? Si eres José Luis. ¿Eh? Sí. Señor, ¿qué salve? Es que porque te trajo un coche. Ah, sí. Oye, yo también. Te puedes subir nuestro emparedado de pechuga de pollo, por favor. No, no puedo ver. Es broma. Sí, desayunen. Allá, no es mi clase. A la mañana aquí, pero desayunen antes. Ay, desayunen una fotita. A la mañana aquí, pero no te ir. Cuando seas la sensación y todos te conocen. La novedad, la distinción. Ya no verás. Ay, cómo fue. ¿Qué haces por mí? Ay, soy Acosta, pero todos nos preguntamos, la va a estar Nadia y yo. Quisiéramos sacar a las monjas que usted tiene acá dentro para llevarlas a ver a las monjas. Ah, ok. Ay, no. Llevaré a Nueva York Cierra la lenta, ¿sí? Víctor, lo uso Quédate, llevaré a Nueva York Es un ejercicio, es un ejercicio Gracias, niñas Van a finalizar en un programa muy visto Un reality muy visto en internet Carlistas que nunca salen No, no saliste Bye, bye, hasta luego Broadway No, Broadway, Bradwana Quiero la posea con Ron y Bra Exacto Yo digo Broadway Broadway Como Broadway Como... Como... Un bra... Un bra... Un bra... Un bra... Un bra... Conquistarás a la ciudad La melodía de Broadway Pronto serás la sensación Y todos te conocen La novedad La novedad La distinción Ya lo verás Ya lo verás La novedad La novedad La novedad La novedad La novedad ¡Suscríbete al canal! ¡Joy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, de Héctor! ¡De la estética Héctor! ¡De aquí de mi garaje, el de Quevedo! ¡1,105! ¡Qué fea me dejaste, eh! ¡Mentira! ¡Ja, ja, ja! A ver si saliste, porque luego, luego le hago así y saco otra cosa así! ¡Ja, ja, ja! Ahora soy... ¡Archudito! ¡Ja, ja, ja! Ahora es nada más lo que tiene que hacer, ¿no? Tiene todo el coche. ¡Ja, ja, ja! ¡No es malísimo! ¡No, pues ya es... ¡Instalada! ¡Hola, mamá! ¡No, ahí está, no! ¡No! ¡Sales entera! ¡Pero es la...! ¡Ah, ok! ¡No! 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 ¡Esta es el café, se está teniendo! ¡No se mueve! ¡Es la técnica, ¿verdad? ¡Es la técnica! ¡No se mueve! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!